Escuché la musiquita de fondo, Mikey, Richard Santa Cruz en BIMBO En el momento en la Easy, cuando no mueres pa' matar la bella Easy Tompa de Jenny, Jay Marret, ¿qué quieres? Con un poco de que sin nieve, ya que me lo han mirado Como el voltaje, el cariño de bambino que la pega está salvaje Ya lo que está con Billy, yo de Jenny, una Bernadito Leamos y fumo el DJ, con una del cangrio, me llamo de lingüisin Un espejo tarde, también una de mi, la noche está pa' cuipi Fumar y creepy, de serrapera, como tu hijo, jodate un city Que ponga una nati de chin, tú y ma' ti, una vez que ande, a mi mano que rame Hacia abajo soy yo, lo insupeable, pero hacia abajo soy yo Ese falso gachismo, hacia abajo fíjate, si reconoce, hacia abajo, fíjate Hacia abajo, fíjate, pero ahí significa que soy yo Sencillo, hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Escuché la musica de Fondo de Madrid, Richard Santa Cruz en bing-bong. Reggaeton. 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 Ay, dime, dime, dime si te vas comer Si tú te vas comer, si tú te vas comer Ay, por eía, ella, dígame, qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda por favor que ya me casé. La gente en el barrio anda comentando, que tú me estás abusando y que apenas te cubres al labo y que yo voy a quedar pagando. Y la gente en el barrio anda comentando, que tú me estás abusando y que apenas te cubres al labo y que yo voy a quedar pagando. Ay dime, dime, dime si te vas conmé Ay morena, liena, dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas conmé Ay te vas conmé Si tú te vas conmé Ay te vas conmé Ay de como obligato Busce el el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao' Métela caliente Cuando te miras al espejo Dime como te sientes El arte party lo montado en un hotel Y ya Me vele, caliente, me vele, caliente, me vele, caliente Que las tepan lo montamos en el motel Bienvenida a cinco letras Se te la usa, la música en tu brusa Me va a enseñar como el calor, mas si se usa Una rusa que te ponga confusa Esa es mi cara, la asesina me entusa Me pone grave, tu no sabes No hago hasta donde llegue ese tatuaje Me pone mal, me pone a pensar, no se que puede pasar Baby, deja ser tu homenaje Entra el cuarto, siempre me ponen al cario Y nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras a los pies, dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métele caliente, métele caliente El after party lo montamos en el motel Te toca a ti ahora, ma Aparra el pelo, latea, satea Trepa hasta en la encima Haz lo que sea Ponme agresiva Pa' que vea Que se te ha roto y pa' que no lo creas Trepa hasta la cama con los blancos Y ahora soy DJ Continua por el pelo Me gusta estando en tu tono Productions Estrojah Otro Sefa Se rompa, 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 se rompa. Bien suda pa' que la nota suda, no te me escondas mami con la duda, si te molestiste me pones ruda. Bien suda, bien suda. Bien suda, no te soporten, me trajiste a la corte con tu corte. Papi dale rompe, hazme algo con tu fronte, que si tu quieres que te aparte mami ponte. Ella quiere látigo, papi dame látigo, papi dame látigo. Látigo, 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 látigo. Pa' que el suelo se rompa, se rompa, se rompa, se rompa, se rompa, se rompa, se rompa. Bien suda pa' que la nota suda, no te me escondas mami con la duda, si te molestiste me pones ruda. Bien suda, bien suda, bien suda. No te soporten, me trajiste a la corte con tu corte. Papi dale rompe, hazme algo con tu fronte, que si tu quieres que te aparte mami ponte. Ella quiere látigo, rápida me látigo, 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 látigo Ella quiere látigo, rápida me látigo, rápida me látigo, 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 látigo Pa' que tu vuelo se rompa, 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 se rompa Ella me dice papi va con Penseba Después de cantar en Tareba Ella es una calavera En la cama cuando me albudo hacia arriba Ella me dice papi va con Penseba Después de cantar en Tareba Ella quiere látigo Papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Látigo, látigo Látigo, látigo, látigo Látigo, látigo, látigo Látigo, látigo, látigo Los honrones Seguro, aquí, cabrón ¿Dónde están los perrón? ¿Qué? Seguro, aquí, cabrón Que todas las gatas se agarren los menos Hasta abajo que me van ese culo Que esta noche nos fuimos al Gareto Métele No paren Bum Bac, bailen Bum Hasta abajo dale, métale el suave Es pa' las gatas finas y las stripper Las que andan con su maquinón, celo y vipel Pa' las independientes y las que conviven Pa' las cazadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen Mujeres peguen un grito más duro que el grito de la red Ella es la cangri más dulzona como honey Si eres petit, qué pavo, muévelo shorty Si tú supieras que la corta para mí es un hobby Pero tú pa' ir tiró a matar contigo, mami Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby Aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body Buscando gatas más duras con peine 40 ¿Dónde están los perros? Ella es la cangri de claro, no la cambio yo Es como Pegasi a la Loto, pa' ir con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Eso allá atrás tiene más caja que una yucón Ella es la cangri de claro, no la cambio yo Es como Pegasi a la Loto, pa' ir con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Esa allá atrás tiene más caja que una yucón Que el... Ya que he visto, a tu tienda Pasa la tienda, pa' que Ya me resuelto Tú bailarás y la luz que se quiere romper Mami yo te robo Mami yo te robo Tú no pasas nada Tú no vio a su poco Tú no vio a su poco Él no va a su poco Yo soy DJ Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El rey fue de la tribo Desde que no subieron el hijo El novio tuyo está comprando ritmo No se pique, pique Es Drácula guay, el de los piques Pero es mi girly girl, baby, así que Ya quiero un frasco, pídeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Yo tengo crazy, yo pongo la paljeta en mace Y tengo una canción, pongo tipo O dispone zingue, papá,avai Ma'-pa-pa-pá Ma'-pa y no se ponga bruto Tú sabesIC JJ Tú sabes que en review Unلم Papa-pa-pa-pay conditions Pa'-pa-pay No te pongas Bonnorma No tú sabesIC Da-a-a- Dip Si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Estás rodeando con la bomba y le coina a visto, pero sigo con el duro en la calle sin darle a los jompes. Mi nombre sigue fresa y soy el Prince y tu la princesa y el gato tuyo pa' cada vez que resa. Me temo bueno y sano, mami, te lo pillo hasta el chano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami Seco de bruto, la saco y te lo chumigo Papá, 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 ay, no se ponga boto Tú sabes cómo veo, tú sabes que no veo, na, na Papá, papá, ay, papá, oh, no te pongas drogas Tú sabes cómo veo, tú sabes que no veo, na, na D-D-D-D-Dry Bons D-D-D-D-Dry Bons ¡Suscríbete al canal! 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 de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce quilates atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate la parte que nadie va a retratarte levántate, monte hyper, préndete saca de chispa al starter péndete en fuego como un lighter sacúdete el sudor como si fuera un whiter, que tú eres callejera street fighter, atrévete, tete salte del closet, destápate quítate el esmalte, déjate lavarte, que nadie va a retratarte levántate, monte hyper, préndete saca de chispa al starter péndete en fuego, péndete en fuego péndete en fuego qué es lo que te digo ahora me voy a hacer un miedo a una cada vez que te veo te veo se calla la misma vez que se nota leo y tú siquiera es lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo, fueron mi novia y yo tuviste me voy a hacer un amigo y tú siquiera es lo mismo que yo me tuvieras aquí contigo me fueron mi novia y yo fui por él me fueron por el antiguo y yo voy a hacerle pa' decirle que también se muere no tenerle ya no tenerla, no tenerla, no tenerla si esa mujer duele como yo de ella no hay nada malo para vos no hay nada que el locador apagate por el esper todo lo que por ti siento me encuentro como mujer yo digo que no quiero te acuerdas de mi querer tú eres mi no me sabes y yo y dice no dejaré que nace en mi lugar dice tú mi matadora que mi vida roba no me hacen boba dime que me asoma si tú quieres lo que me pasa cada vez que te veo quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo y la emoción es que domina cada vez que te veo te veo cerca ya lo mismo a mi pensión no te llevo haz otra sangre si tú tuvieras lo mismo que yo estuvieras aquí conmigo pero si no hubiera yo tuviste que te manda ya tu marido si tú tuvieras lo mismo que yo yo tuvieras salido contigo pero mi novia yo tuviste yo puedo poner saldo contigo uh 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 try and wait me we ain't no hoax daddy you're so dj you're so you're so you're so you're so you're so